Utilizando el teorema de Steiner vamos a poder calcular los momentos de inercia de secciones de este estilo, de secciones que se pueden dividir en geometrías más sencillas, por ejemplo, en dos rectángulos como es este caso. Bien, el teorema de Steiner, por lo tanto, nos va a permitir calcular el momento de inercia de esta sección respecto de su centro de gravedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar las propiedades de estos rectángulos, su área y la posición de su centro de gravedad. Para el primer rectángulo, el área serían 5 por 10, 50 centímetros cuadrados. La posición horizontal de su centro de gravedad serían 2,5 centímetros respecto de, vamos a tomar este punto, por ejemplo, aquí tendríamos un sistema de coordenadas que no pasa por el centro de gravedad, porque todavía no sabemos cuál va a ser el centro de gravedad. Pues respecto de este sistema serían 2,5 centímetros y su posición vertical serían 10 centímetros. Para el segundo rectángulo tenemos un área de 5 por 20, 100 centímetros cuadrados. La posición horizontal de su centro de gravedad serían 10 centímetros y la posición vertical serían 2,5 centímetros. Bueno, pues utilizando esto podemos calcular el centro de gravedad de la sección completa, que sería el centro de gravedad de la primera sección por su área, más el centro de gravedad del segundo rectángulo por su área, dividido entre el área total. Esto nos da un valor de 7,5 centímetros. Y lo mismo podemos hacer para la coordenada vertical, y en este caso tendríamos un valor de 5 centímetros. Bueno, pues ya sabemos cuál es la posición del centro de gravedad. El centro de gravedad estaría más o menos aquí, y aquí tendríamos nuestros ejes X e Y, cuyo origen coincide con el centro de gravedad. Bien, ahora ya podemos calcular los momentos de inercia respecto del centro de gravedad, puesto que sabemos cuál es su posición. ¿Cuál sería el momento de inercia respecto del eje X? Primero tendríamos que considerar la contribución del primer rectángulo. Y lo primero que tenemos sería el momento de inercia respecto de un eje horizontal, X1, que pase por el centro de gravedad del primer rectángulo. Y lo mismo tendríamos en el segundo rectángulo. También podríamos escribir unas coordenadas X2 y 2 que pasasen por su centro de gravedad. ¿Cuál sería el momento de inercia del primer rectángulo respecto de su centro de gravedad? Pues un doceavo del ancho, que son 5, por la altura al cubo, que son 10. Y además habría que añadirle la contribución de Steiner. La contribución de Steiner vendría dada por la distancia entre los ejes X1 y X. Bueno, pues esto sería 5 veces por 10, que es el área, por esa distancia al cuadrado. Y esa distancia, en este caso, son 5 centímetros al cuadrado. Y ahora le añadimos la contribución del segundo rectángulo. En primer lugar, su momento de inercia respecto de su centro de gravedad. Un doceavo del ancho, que son 20, por la altura, que son 5, al cubo. Más la contribución de Steiner. 5 por 20, que es el área, por la distancia al cuadrado. La distancia, en este caso, son 2,5 centímetros. Por 2,5 al cuadrado. Y esto da 2.500 centímetros a la cuarta. Bueno, ahora podemos calcular igual el momento de inercia respecto del eje Y. Tendríamos el primer rectángulo, su momento de inercia respecto del centro de gravedad. Un doceavo, en este caso ahora lo calculamos con respecto del eje vertical, el eje Y. Y sub 1, en este caso, entonces sería un doceavo de la altura, que sería 10 por el ancho al cubo. 5 al cubo. Más la contribución de Steiner, es decir, 5 por 10, por la distancia al cuadrado. Ahora lo que estamos buscando es la distancia entre los ejes verticales, entre Y y Y1. Es decir, distancias horizontales. En este caso también son 5 centímetros al cuadrado, 2,5 más 2,5. Más la contribución del segundo rectángulo. Un doceavo de 5 por 20 al cubo, más la contribución de Steiner del segundo rectángulo. El área por la distancia al cuadrado. La distancia entre los ejes verticales, en este caso, también son 2,5 centímetros. Bueno, pues si sumamos esto, obtenemos un valor de 5.312,5 centímetros a la cuarta. Bueno, y finalmente podemos calcular el producto de inercia. El producto de inercia será también la suma de los productos de inercia de los dos rectángulos. El producto de inercia del primer rectángulo, respecto de su centro de gravedad, es 0, porque es una sección simétrica. Pero en cambio hay una contribución de Steiner, que sería el área, 5 por 10, por la distancia a la que está el origen de coordenadas respecto del centro de gravedad. La distancia en dirección horizontal, en este caso, son menos 5 centímetros. El origen de coordenadas del centro de gravedad del segundo rectángulo está en la posición menos 5. Por la distancia vertical, que en este caso son 5. Más la contribución del segundo rectángulo, que también tiene solo contribución de Steiner, porque también es una sección simétrica. Sería su área, 5 por 20, por la posición horizontal. En este caso, también, en este caso la posición horizontal es positiva. Serían 2,5 centímetros. Pero la posición vertical es negativa. Está a menos 2,5 centímetros. Por lo tanto, en ambos casos, vamos a tener un sentido negativo. Y el resultado final, si sumamos ambas contribuciones, son menos 1.875 centímetros a la cuarta. Luego, esto es importante porque, aunque tengamos una geometría que se puede modelizar como la suma de secciones simétricas, si la sección global, si la sección total que estamos analizando no es simétrica, su producto de inercia no va a ser cero. Como vemos aquí. Aunque sea la suma de una serie de secciones simétricas. Con esto, podemos ver cómo aplicando el teorema de Steiner, podemos calcular el momento de inercia respecto de cualquier eje. Ahora lo podríamos calcular respecto de los ejes que originariamente hemos supuesto centrados en este punto. Podríamos aplicar Steiner al momento de inercia de la sección total. Utilizando el área total de la sección. Pero, ¿qué ocurre si los ejes que tenemos no son paralelos? Si ahora tenemos unos ejes que están inclinados, un cierto ángulo con respecto de los ejes X y Y. Bien, pues para hacer esto, para resolver este problema, tenemos que aplicar el círculo de Mohr. Que sería el siguiente paso que vamos a ver. ¿Cómo calcular momentos de inercia respecto de ejes que no sean paralelos a los ejes X y Y?